Buenas tardes a todos, aquí nuevamente, bueno pues ya escucharon el mensaje de mi esposa y bueno pues hay las preguntas que quieran hacer, digo las iremos contestando pues paulatinamente. Les quiero comentar, bueno, que por qué hicimos esta página de Facebook, bueno, esta página de YouTube, bueno, esta página yo ya la tenía cuando hace dos años empezó la pandemia y bueno, pues ahí les hacía mis videos de YouTube en conjunto con Zoom para hacerles mis clases de alguna manera interactivas y virtuales a mis alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 110 y bueno, ya la teníamos abierta, no la abrimos ahorita nada más así porque sí, ahorita bueno agradecemos a todas las gentes que de alguna manera nos escuchan por medio de esta red social que bueno, sirve para desmentir o que otra gente trate de ponerse la estafeta de que ellos son los de las páginas oficiales. Esta página ya la mandamos a hacer oficial, bueno, sigue el proceso de Devani, pero quiero aclarar esto, o sea, a todos los youtubers que por ahí comentan información falsa de mi esposa, de mí, pues les queremos decir que bueno, este, que Dios los bendiga, que este, no nos este, molesta que ellos tengan sus páginas, pero bueno, de alguna manera por eso queremos decir nosotros en nuestro canal la verdad, la verdad en el caso de Devani, que ustedes este, agradecemos que estén muy, muy pendientes y que bueno, si este, de alguna manera quieren hacer lucro con alguna cosa que lo hagan con otra cosa, pero con lo de Devani no, o sea, nada más con lo que estamos diciendo nosotros que pues es nuestra verdad, como si por ahí comentan que este, que por qué la deje salir a las 5 de la mañana, que yo no la dejaría, bueno, o sea, ojalá y este, su niña nunca pase por esta situación, se lo deseamos de mucho corazón, no tengo ningún contacto con ningún youtuber, con ninguno, que por ahí me están diciendo que, que este, que en su momento tuve algunas entrevistas con, con gente que estuvo ahí en la escena del crimen, uno o dos días que mucha gente vino de afuera, si le agradecemos, pero hasta ahí, de ahí yo no tenemos ningún contacto con nadie, no, 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 o sea, por ahí nos comentan que, que seguimos este, esperando a que les demos noticias, no, las noticias las vamos a ver aquí, aquí y nada más, y cuando yo quiera hacer una rueda de prensa, bueno, este, que, que haya una necesidad para que así lo merite y que agradecer mucho a la gente que va, este, a tomar la nota, bueno, pues se lo agradecemos de corazón, pero no tenemos ningún contacto con ningún youtuber, ni de aquí de Nuevo León, ni de México, todos aquellos que nos quieren ayudar en el aspecto de desmentir toda la información que, que es falsa, bueno, se los agradecemos de, de corazón. Entonces, este, esto lo hacemos por el caso de Devani y porque queremos que se aclare este caso y que se aclaren todos los casos de feminicidio, este, que, que estamos tratando, el caso de Yolanda, que, que se esclarezca, que, que, este, si hay culpables, pues creo que los pongan, el caso de Devani, que son los, este, que, que, que ahorita están más sonados. Ya esta información ya llegó a Rusia, a Dubái, a Inglaterra, a Japón, a China, a Corea. Me han mandado mensajes. Toda esa gente les hemos dado, de alguna manera, alguna entrevista telefónica. Todo Latinoamérica, todo Centroamérica, todo México, estamos, este, en la misma, en el mismo canal de, de querer que se resuelvan estas cosas. Este, por ahí ya estoy poniendo mis páginas, este, oficiales. En la página de Facebook Nia, bueno, ya llegó al límite, que son cinco mil y abrimos otra página oficial, este, que, que la estamos subiendo ahí a YouTube. Este, ya se está registrando todas las páginas y no es para, para hacer ningún lucro, eh, aclaro. Aquí, este, se trata de resolver y dejar en claro lo que fue Devani. En su momento les daremos toda la historia de, de, de Devani. En su momento aclararemos todas sus dudas. Ahorita estamos en un, en un litigio, estamos en un juicio en donde estamos esperando ya respuestas por parte de peritaje. Estamos, este, esperando que exista, que ya va a existir esa comunión entre, entre el poder, este, eh, en la Fiscalía General del Estado y, y la comisión que, que, que por ahí trae, este, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ya sabe el gobernador, este, y, y, y que de alguna manera, este, entra la CONAVI y que entra el Observatorio y que entran los abogados y que entra la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos. O sea, todos esos involucrados tenemos que, este, fincar, si así lo existiera, responsabilidades. Falta aclarar muchas cosas, este, minutos por, por justificar, personas que tenemos que entrevistar nosotros con las que tenemos que hablar. Yo no sabía de la camioneta, camionetas que se vieron, este, los videos. O sea, todo eso lo tenemos que aclarar. No vamos a desistir. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, obviamente, en forma pacífica, que siempre ha sido nuestra metodología y nuestra, nuestra teoría. Agradecer mucho a todos ustedes, a los medios de comunicación, a las redes sociales, y decirles que no tenemos ningún contacto, no hemos recibido ningún dinero, gracias a Dios. Este, hemos recibido el apoyo por parte de la Secretaría de Educación, la, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a nivel nacional. O sea, agradecer de todo corazón todo el apoyo que nos han dado todos los maestros, este, el Sindicato de la Sección 21, el Sindicato de la Sección 50, gente que se ha comunicado de la Sección 8, de la Sección 26, de San Luis Potosí, de la 8, que es de allá de, de Chihuahua. Este, y mucha gente, mucha gente que de Veracruz, de Saltillo, de todo Coahuila, que maestros que se, que se han, este, comunicado con nosotros para darnos todo el apoyo. Se los agradecemos del corazón. Les decimos que no nos vamos a detener, no les vamos a fallar. Este, queremos sacar la verdad para tener un mejor Nuevo León, un mejor México, porque ese era el sueño de mi hija. Mi hija era una guerrera, mi hija era una persona que anduvo en las marchas, que le gustaba la libertad de expresión, que apoyaba todas las comunidades que existen en la actualidad, que apoyaba, este, la, la, de que no le hicieran nada a las mujeres, de que si parejas del mismo sexo, este, tenían una relación, ella lo apoyaba, a ella, a ella le gustaba todo eso, porque ella andaba en esas marchas, ella quería una, una igualdad, ese era su sueño, y si me tocó cargar con ese sueño a mi esposa y a mí, pues decirle que, 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 a lo lejos, este, nosotros, este, lo estamos apoyando, queremos que descanse nuestra hija, pero también queremos justicia, queremos justicia, confiamos y tenemos la esperanza en que todas las autoridades van a ser y van a esclarecer esta situación para que ya no vuelva a pasar más en México. De todo corazón, yo les digo, este, estamos en la lucha, no vamos a parar, y mientras ustedes nos sigan mandando sus oraciones, mi esposa y yo, vamos a estar al pie del cañón, pase lo que pase, truene, este, haga solo, relampaguee, este, vamos a estar ahí al pie del cañón, no nos vamos a detener, porque queremos esa justicia y queremos esa paz interna para nosotros, para Nuevo León, para México y para el mundo. Muchas gracias.